Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar una oración simple impersonal. Recuerda que son impersonales las oraciones que sólo presentan un sintasma verbal predicado. Las más habituales son las unipersonales, es decir, las que se refieren a fenómenos de naturaleza, llover, granizar, nevar, y que van en tercera persona singular. En este caso tendríamos una oración de este primer tipo. Pero también encontraremos oraciones impersonales gramaticales que se construyen con los verbos ser, haber o hacer, por ejemplo, hace frío, también inmovilizadas en tercera persona del singular. Finalmente estudiaremos las oraciones impersonales. Para ello vamos a empezar a analizar morfológicamente cada uno de estos componentes, estas palabras. En es una preposición, el un artículo, porque acompaña al sustantivo mes, mes sustantivo, de preposición, mayo sustantivo, el verbo agranizado, adjetivo numeral y veces sustantivo. Como solo hay un verbo, estaríamos hablando de una oración simple, por tanto tendremos que señalar desde en hasta la marca de sujeto impersonal y luego separar el sujeto del predicado. Sujeto, no existe, impersonal, todo lo demás, predicado. Tendríamos la oración simple y sintagma nominal sujeto, sintagma oral predicado. A continuación vamos a señalar los distintos elementos, empezando por el núcleo y sus dos complementos. Marcamos en el mes de mayo, que es un sintagma preposicional complemento circunstancial de tiempo y dos veces que es un sintagma nominal complemento de cantidad. Marcamos primero las líneas que los van a dividir. Muy bien. Y por último, el complemento directo. Y señalamos por un lado las categorías y por otro lado las funciones. La función de núcleo cumple la categoría verbo. Como estas dos categorías son complejas, pondremos primero la categoría y luego pondremos la función. Sintagma preposicional complemento circunstancial de tiempo, sintagma nominal complemento circunstancial de cantidad. Seguidamente tendríamos que analizar los componentes de cada uno de ellos. Nosotros vamos a señalar las líneas hasta el final. ¿De acuerdo? Ya lo tendríamos hecho. Pasamos a establecer de nuevo categorías y funciones. Enlace, la preposición, sintagma nominal término, determinante, núcleo y un complemento de este sustantivo mes que es de mayo sería un sintagma preposicional que lleva la posición de mayo, sintagma nominal término y núcleo. Lo colocamos todos. Sintagma preposicional adyacente indirecto porque complementa el sustantivo con la preposición. Enlace, enlace, sintagma nominal término, núcleo y una vez que tenemos terminado de analizar este sintagma nos pasamos al sintagma nominal complemento circunstancial con su determinante y su núcleo. Solo nos quedaría definir la oración y para ello volvemos a comprobar los elementos que tenemos ya analizados. Es una oración simple porque solo hay un verbo. El verbo es intransitivo, por tanto será predicativa intransitiva pero no tiene sujeto impersonal. Unimembre, predicativa intransitiva y luego teniendo en cuenta la modalidad de la oración es enunciativa afirmativa.